Compañeros de Rima Flow Belén, lucha, solidaridad, obrera en todo el mundo, lo mejor para ustedes, compañeros. Les deseo todo lo mejor, que sigan luchando y muchas felicidades. Soy Denise, brasileña, y deseo a todos fuerza, lucha y mucha coraje. Un sueño vale la pena. Bueno, soy Anabel, de Uruguay, y para los compañeros, mucha suerte, mucha fuerza. Gracias por demostrar que la lucha es internacional. Bueno, soy Ana, de Argentina y de Uruguay, y bueno, mucha fuerza, mucha esperanza, que hay que trabajar y se puede. Soy Silvia Díaz, de Cooperativa La Cacerola y de la Federación Argentina de Cooperativa de Trabajadores Autogestionados. Esto es para mandarles un abrazo enorme, compañeros de Rima Flow, y para decirles que estamos con ustedes, fuerza, vamos con todas las cooperativas y trabajadores autogestivos de Argentina. Estamos apoyándonos. Hola, soy Flor Aparteño, coordinadora de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, Argentina. Mandamos un saludo de una solidaridad grande a los compañeros de Rima Flow de Italia. Fuerza y un apoyo desde Argentina. Un abrazo muy grande a los compañeros de Vela Flor, de la Vela Italia. Es el sincero deseo de la Cooperativa de Trabajo Los Chanchitos Limitada, restaurante recuperado hace un año atrás, y bueno, les deseamos lo mejor en su lucha, mucha prosperidad y a salir adelante, que poniendo el pecho se puede. Entonces ya, un abrazo enorme y vayan para adelante. Mi nombre es Daniel, de la Universidad de Trabajadores de IMPA. Les deseo lo mejor, no bajen los brazos, que se pueden conseguir todo lo que se consiguió acá. Fuerza, compañeros. A los compañeros de Rima Flow, todo el éxito. Lucha que se pierde, la que se abandona, y mucha fuerza. Hola, compañeros, soy Mabel, de Buenos Aires, y bueno, para desearles mucha fuerza, mucha inteligencia, mucho coraje, y pa'lante en esta lucha. Un abrazo. De Argentina y de Testigo Estigüe. Así que toda la fuerza del mundo, ¿sí? Un abrazo. Bueno, un fraterno saludo a los compañeros de Rima Flow, y que desde acá seguimos haciendo fuerza también para mantener la fuente de trabajo, y les deseamos mucha suerte a los compañeros. Estamos mandándoles saludos aquí de la empresa recuperada Fakeway, en la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Así que suerte con la lucha en adelante y solidaridad internacional. Hola, compañeros de Rima Flow, de Itália. Aquí va un saludo, un abrazo para los trabajadores de la Flascor. Espero que ustedes tengan éxito en la lucha de ustedes. El Brasil está acompañando ustedes aquí en la lucha de ustedes. Va un fuerte abrazo. Soy miembro del consejo de fábrica, de una fábrica ocupada por los trabajadores. Há 11 años, a gente luta todos los meses, todos los días. A gente mata un león por día y deja otro amarrado para matar mañana. No desistan, van en frente, que lo que consiguen es con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Formen una comisión de fábrica para tomar las decisiones, las decisiones que sean discutidas en una asamblea general con todos los trabajadores de la empresa. Y fuerza ahí, estamos con ustedes y con nuestro apoyo del Brasil. Mucha fuerza, 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 fuerza compañero, mucha fuerza. Fuerza ahí, estamos con ustedes. Mucho coraje y para adelante en esta lucha. Fuerza, 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 fuerza compañero. Fuerza, fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Gracias.